Este artículo fue redactado y avalado por farmacéutica Fabiola Marina Aguilar La inactividad prolongada, como consecuencia de un traumatismo o de una intervención quirúrgica, puede dar lugar a la formación de coágulos, los cuales van a impedir un flujo de sangre normal. Esta situación puede ocasionar lo que se conoce como tromboflevitis, y afecta directamente a nuestra salud y calidad de vida. ¿Qué es la tromboflevitis? La tromboflevitis es un proceso inflamatorio que se debe a la formación, de un coágulo de sangre o trombo en una vena que obstruye el flujo sanguíneo. Lo más frecuente es que aparezca en las piernas o extremidades inferiores. En función de la vena afectada, la tromboflevitis puede ser de dos tipos, profunda superficial. La tromboflevitis profunda se da en el sistema venoso profundo, que irriga músculos y tejidos y puede dar lugar a complicaciones muy serias, como la embolia pulmonar. La tromboflevitis superficial afecta fundamentalmente a la vena sacena mayor, que es la gran vena superficial presente en el muslo y la pierna. Hasta la fecha, la tromboflevitis superficial se ha percibido como autolimitante y relativamente benigna, pero hay que tener en cuenta que puede dar lugar a la aparición de trombosis venosa profunda y otras complicaciones. Aunque no está muy clara cuál es la incidencia de la trombosis superficial, se piensa que es más elevada que la de la tromboflevitis venosa profunda, la cual afecta aproximadamente a uno de cada mil personas. Tipos de tromboflevitis superficial Trombosis superficial estéril Es la que se presenta con mayor frecuencia, tromboflevitis traumática superficial Se da tras una lesión en la extremidad, y normalmente va asociada a la aparición de hematomas grandes en el tejido adyacente, tromboflevitis infecciosa. La mayoría son consecuencia de canulación intravenosa prolongada. Tromboflevitis migratoria Se trata de tromboflevitis superficial recurrente sin causa identificable, puede estar asociada a enfermedades más graves, como carcinoma de páncreas. Síntomas asociados a la trombosis venosa superficial El diagnóstico se basa en la aparición de los siguientes síntomas, dolor local eritema prurito Sensibilidad enrojecimiento de la piel Endurecimiento del tejido adyacente ¿Cuáles son las causas de la tromboflevitis superficial? La tromboflevitis superficial comparte muchos factores etiológicos con otras alteraciones trombóticas, de entre todos los factores de riesgo asociados al desarrollo de tromboflevitis superficial, el más importante y clínicamente identificable es el padecimiento de venas varicosas. Otras causas frecuentes asociadas a la aparición de tromboflevitis, la inmovilidad o inactividad prologan das estado de hipercoagulabilidad Episodios previos de tromboflevitis superficial Viajes largos Cirugía Embarazo Terapia Hormonal Estrógeno Dependiente Sobrepeso U Obesidad ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento actual está enfocado a aliviar el dolor, la inflamación, y sobre todo a prevenir la progresión hacia tromboflevitis venosa profunda. Se estima que el riesgo de progresión hacia tromboembolismo venoso es aproximadamente del 5%. Además, los pacientes que presentan trombos por encima de la rodilla, es decir, cerca de la unión safenofemoral, o coágulos de más de 5 centímetros, son considerados pacientes de riesgo de padecer complicaciones tromboembólicas. El tratamiento se basa en el uso de antiinflamatorios no esteroideos, AINES, para el alivio del dolor local, como ibuprofeno o naproxeno. En contextos más graves o en situaciones donde existen factores de riesgo, también parecen estar indicados los anticoagulantes de bajo peso molecular, como algunas heparinas. Molecula ampliamente prescrita tras intervención quirúrgica como preventivo de la formación de coágulos. ¿Cómo puedo prevenir la tromboflevitis superficial? Recuerda que el riesgo de padecer tromboflevitis aumenta cuando una situación de inactividad se mantiene en el tiempo. Esta situación puede venir determinada por un viaje largo, un proceso quirúrgico o como consecuencia de una enfermedad, como la obesidad. Con el objetivo de prevenir la formación de un coágulo sanguíneo podemos, sal a caminar mueve las piernas regularmente utiliza ropa holgada e ingiere suficiente líquido. En la actualidad, existe mayor conocimiento médico acerca de la trombosis venosa superficial, lo cual ha modificado el panorama con respecto al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Hasta hace una década, estaba considerada como una patología banal, y de diagnóstico sencillo que tampoco tenía un tratamiento claro asociado. Sin embargo, la trombosis venosa superficial es hoy en día catalogada como una patología potencialmente grave, pues se asocia en numerosas ocasiones a trombosis del sistema venoso profundo, y a las consecuencias fatales que derivan de ésta, como la embolia pulmonar.